ay caramba loco brindanse ahora o preparense para luchar acción Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa Más Espectáculos. Estoy recontra contenta porque estamos grabando aquí en la pollería Restobat El Imperio. Y también, más feliz estoy porque cumplimos tres años. Más Espectáculos cumple tres años en sus hogares. Y todo gracias a nuestros amigos del canal 41, el canal del hogar. No saben chicos, les tengo un súper programa el día de hoy. Full baile, full risas y por supuesto, con una rica música y una rica comida en el Imperio Restobat. Un saludo muy especial a mis amigos de Gaby's Spa, quien me ha peinado el día de hoy. A ver, poncha, poncha, que me ha pintado. Muchas gracias a mis amigos de Gaby's Spa. También un agradecimiento especial a nuestros amigos de Prika Boutique, quien me ha vestido el día de hoy. Y a mis amigos de Accesorios y Regalos, Mila. Aquí me ha puesto un lindo collar y unos lindos aretes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Más Espectáculos. Así que no se puedan desatientas amigos, que les tengo un súper programa para todos ustedes. Y aquí nos vamos bailando. ¡Ey Dios mío! Nos vamos con la primera nota del programa, pues ya comenzó la temporada más alta aquí en el turismo en Tacna. Así que vamos a ver qué sorpresas nos trae esta vez. Por las viñas de Baco, que nos va a hacer unas degustaciones y el tipo del bus a las personas que deseen y pasarla bonita hoy día. Muchas gracias y que esta temporada nos vaya muy bien a todos. ¡Suscríbete al canal! Amigos, nos encontramos aquí con David Rendón, presidente de CARE Tour, que nos ha presentado la inauguración de la temporada de turismo 2016-2017. David, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Felices todos los empresarios, toda la gente que trabaja en el sector. Hoy día nos están acompañando, también vamos a compartir con todos los empresarios en este inicio de la temporada, que va a durar hasta la primera semana de marzo. Mucha expectativa por el crecimiento del mercado chileno, casi un 14% anual. Somos la región que más crece en turismo en todo el Perú y eso nos llena de alegría. Cuéntanos, ¿a qué se debe el nombre Temporada Alta? Bueno, es los picos más altos de desarrollo del turismo, que se da principalmente en coincidencia con las vacaciones en Chile. Ellos han salido de ocasiones hace una semana y se inicia ya esta llegada masiva de visitantes a Tacna hasta el mes de marzo. El año pasado, en mes de febrero, tuvimos un récord de 28.000 chilenos en un solo día. Eso es algo impresionante, ¿no? Hay que, si lo comparamos como a Chupichu, solo pueden entrar 3.000 personas por día. 28.000, pues es un número bastante importante. Yo quiero invitar a todos, vamos a hacer un recorrido totalmente gratis, no hay cobro. Vamos a tratar de subir, todos los que puedan subir al bus, vamos a ir a hacer un recorrido. Estamos a ir a las viñas de Baco, vamos a estar una hora y media en el lugar. Y nos retornamos a la ciudad de Tacna. Me siento muy bien, emocionado, ¿no? Porque ya estamos apostando mucho por el ruido turístico. Hemos traído un, que es el Tranvía Bus Tours, donde vamos a apostar por dar una buena atención de calidad al turista y tratarlos bien. ¿Cuánta capacidad tiene para las personas que quieren subir al bus, no? Y ver el recorrido que es de Tacna, los sitios turísticos. El Tranvía Bus Tours tiene capacidad para 70 personas, estamos en dos horarios. De 9 de la mañana a 1 y media y de 2 y media a 6 y media. Hacemos todo el recorrido que es de Bahía Viejo, la ruta a la campiña de Pocoyay. Y bien en Tacna, que nos vaya muy bien a todos. De tanto los empresarios, disfrutemos, tratando bien al turista, como dice el eslo año atrás. Así como los turistas también disfruten de la hospitalidad de los tanneños. Así que todos los éxitos marcos en este nuevo emprendimiento, sea el esfuerzo que ha significado traer ese Tranvía Bus Tours que hoy se pone en operación. Es un esfuerzo del sector privado, en cual también todos apoyamos. Que todo sea felicidad para todos y de estar para todos en esta temporada de turismo. ¡Salud! La primera vez que subo un Tranvía Bus y me ha encantado. Y cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar los tickets para las personas que quieren visitar todo el recorrido? Para los turistas más que todo y también para la gente de Tacna que quiere subir. Vamos a inaugurar ya dos sucursales más. Uno que va a estar en la tienda de moda, Calle Cela 743. Vamos a estar frente al Arco Parabólico. También vamos a inaugurar a partir del día martes en ese lugar. Ahorita nos encontramos en el pasaje Villacaba. Ahí frente al Hotel La Frontera y nos pueden ubicar para poder recoger información. Tenemos lugares turísticos de Arequipa, Cusco, Puno. Prácticamente nacionales e internacionales. Mira, invitamos a todo Tacna, es decir, prácticamente Tacna también tiene que hacer turismo. No solamente es todo trabajar y trabajar, ¿no? Tenemos que salir a unos lugares a divertirnos, a conocer, ¿no? Invitar también a la gente chilena, que nos vengan a visitar, que le vamos a hacer súper ofertas, ¿no? Para ellos. Claro, la dirección para que puedan visitar y comprar los tickets y adquirirlos, ¿no? Pasaje Villacaba 743 frente al Hotel La Frontera. Claro que sí, ya saben chicos, están totalmente invitados. A subir al bus Tranvía que lo van a pasar espectacular. Tranvía en su viaje inaugural, gracias a la Cámara Regional de Turismo de nuestra ciudad, como también a Gaviota Travel y Cusillo Travel, agencias de viaje que vienen trabajando de la mano y, por supuesto, promoviendo los lugares turísticos. Están bienvenidos acá a la bodega, contento, feliz porque se está incursionando un nuevo tema turístico con un emprendimiento de una empresa nueva que es Gaviota y que tiene la intención de promover el turismo tacneño, ¿no? Ante tanta visita de personajes del vecino país de Chile, ¿no? En ese sentido, para nosotros es importante estar dentro de la agenda y que no solamente la empresa Gaviota que está trabajando con nosotros, ¿no? Y hay otras empresas también que están viniendo y que le estamos dando los servicios correspondientes, sobre todo un tema temático de producción de vinos, piscos macerados, producto bandera de Tacna, el macerado de Damasco, al cual invitamos a toda la población de Tacna para que pueda degustar en estas fiestas navideñas y fiestas de fin de año, brindar con un macerado de Damasco que es propio de Tacna, ¿no? Hay nuevas inversiones, ¿no? La empresa Gaviota Travel ha traído este tranvía bus que era muy ya conocido en Arequipa, ¿no? Y ahí también el Melgar cuando ganó festejó en ese bus, es un bus que ya tiene historia, ya. Y ahora está en Tacna y va a empezar también a operar, ¿no? Eso dice mucho el crecimiento del turismo en Tacna porque están viniendo inversiones hoteleras, también en tema de agencias de viajes. Entonces, este tipo de inversiones con esos buses panorámicos para la mejor comodidad de los turistas. Claro que sí. Bueno, para incentivar lo que es el turismo, ¿cuál es lo que se debe hacer, no? Con la gente, para la población, para que sepa y tenga conocimiento de ello, ¿no? Sí, estamos realizando también una campaña que se llama Trata bien al turista, ¿no? Cóbrale lo justo, ¿no? Hay que orientarlo. Yo creo que los tangneños somos los mejores embajadores y los que hacemos de que nuestra conocida hospitalidad que tenemos, que tanto encanta a los chilenos, es lo que debemos transmitir y desarrollar y toda la población ser embajadores de esto, ¿no? Un saludo a todos los amigos de Más Espectáculos y bienvenida a la temporada alta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!